qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a tecnomaníacos yo soy aldo el valle y el día de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar el problema de red móvil no está disponible o también con nos aparece el mensaje en nuestro dispositivo cuando dice sólo llamadas de emergencia o no registro de red de esto lo haremos de una manera muy fácil y sencilla para que ustedes lo puedan aplicar en su dispositivo y así puedan volver a tener acceso a la red móvil y bueno entonces si quieres saber o conocer cómo se hace ya sabes qué hacer quédate en este canal e iniciamos y entonces ya sabes que la herramienta que nos va a permitir restablecer lo que sería la conexión de la red móvil a nuestro dispositivo android estará en la descripción de este vídeo libre de cortadores así que vas a poder instalarla en tu dispositivo android sin ningún problema pero entonces en este momento voy a enseñarte que no tengo conexión a la red móvil entonces simplemente voy a marcar a un número entonces aquí voy a marcar a este y entonces como puedes fijarte aquí me aparece lo que sería este letrero que dice no registrado en la red a otro les va a aparecer les va a aparecer red móvil no disponible o incluso sólo llamadas de emergencia pero bueno todo es simplemente para poder verificar lo que sería el estado de nuestra red móvil en nuestro dispositivo android vamos a ingresar lo que sería el siguiente código cabe aclarar que este código no funciona en todos los dispositivos pero igual tú puedes probarlo y es de repente tal vez quizás te funcione pero bueno entonces como te digo esto sólo sirve para verificar el estado de nuestra red móvil en nuestro dispositivo android pero entonces lo único que tienes que hacer es ingresar lo que sería el siguiente código que sería asterisco hashtag 0011 y de ahí nuevamente hashtag entonces aquí simplemente como puedes fijarte aquí me aparece lo que sería la sim card que tengo yo en mi dispositivo android entonces simplemente vas a ingresar en lo que sería la primera opción y bien entonces una vez que estemos acá en este apartado simplemente vamos a revisar lo que sería el estado de nuestro servicio a la red móvil entonces como puedes fijarte acá en el apartado que dice service que estaría en la posición número 4 dice limitado entonces en este caso si tu servicio móvil no estuviera limitado simplemente acá va a aparecer lo que sería avalible o disponible entonces simplemente este código nos va a servir para este lo que sería verificar el estado de nuestra red móvil y bueno entonces en este momento voy a enseñarte cómo volverla a restablecer y así nosotros podamos tener acceso nuevamente a la conexión a la red móvil y bueno entonces lo único que tienes que hacer es dirigirte a la aplicación que te deje en la descripción de este vídeo que sería esta que se llama auto signal refresh entonces simplemente vamos a ingresar a la aplicación y entonces en este momento simplemente le vamos a dar lo que son algunos segundos en lo que ya ingresamos completamente a la aplicación entonces una vez que ya se haya cargado lo que sería la aplicación vamos a ingresar acá donde dice continúe y simplemente vamos a presionar acá donde dice refresh entonces en este caso vamos a ingresar lo que sería acá en la primera posición que sería refresh network entonces una vez estando acá simplemente vamos a presionar acá donde dice all refresh entonces vamos a presionar ahí y simplemente vamos a presionar acá donde dice aceptar entonces aquí simplemente vamos a esperar lo que son algunos minutos en sino que ya simplemente se restablece lo que sería la conexión de nuestra red a nuestro dispositivo, más bien de la red a nuestro dispositivo Android, entonces simplemente como te digo, hay que esperar, hay que ser un poco pacientes, esto lleva más o menos como un par de minutos, pero en algunos casos no tarda tanto, entonces simplemente vamos a tratar de esperar, entonces en este momento te indico o más bien te pido que si alguno de tus familiares o de amigos tiene este problema de conexión de red, simplemente compartas el video para que ellos puedan volver a restablecer lo que sería la conexión de la red en su dispositivo Android, y bueno entonces una vez que ya simplemente se haya cargado vamos a presionar acá donde dice Don't, entonces simplemente lo que vamos a hacer como siguiente paso es reiniciar nuestro dispositivo, entonces simplemente en este momento yo lo voy a reiniciar y así para que ustedes vean que si funciona, y bien entonces en este momento yo ya reinicié lo que sería mi dispositivo Android, entonces en este momento voy a volver a marcar para que ustedes vean que si funciona, que si volvimos a conectarnos a la red, entonces simplemente aquí vas a poder tú también conectarte a tus datos, si es que tú utilizas datos, y también entonces como siguiente paso lo único que vas a hacer es marcarle a cualquier persona para que tú veas de que si ha funcionado lo que sería este tutorial, entonces en este caso voy a marcar a un número de los que yo utilizo, entonces simplemente voy a marcar aquí, entonces simplemente como puedes fijarte ya no me aparece lo que sería ese mensajito que me dice Red No Disponible, pero en este caso como ustedes pueden escuchar sería el buzón de voz de ese celular que yo tengo, bueno entonces espero que les haya servido lo que sería este tutorial y si es así regálame un grandioso like, y suscríbete a este canal para ver más contenido como este, entonces nos vemos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias!